Vaya situación con el Guadalajara, rompió récord de asistencia en un partido que debían haber dado mejor exhibición. Una vez más, la soberbia en el Guadalajara, ¿no? Y ayer lo decía enojado y lo que le sigue en un en vivo, no les queda, no les queda. ¿Qué cuántos títulos vienen de ganar para llegar sobraditos ante el peor de los peores equipos de la Major League Soccer? Es que lo del Guadalajara ayer fue un papelón. Termina sufriendo, termina notando un gol agónico que gente como Chicharito festeja como si hubieran pasado como mínimo a la final del torneo. Y para terminar, dando una espantosa definición de penales, ¿no? Es una realidad. El Guadalajara pecó de soberbio, de arrogante, de agrandado el día de ayer. Y ese tipo de papelitos, ese tipo de actuaciones, no le queda a Chivas. Lo de Fernando Agago ayer fue más que cuestionable, más que cuestionable. Sale y dice que Chicharito tiene una sobrecarga, ok, sobrecarga muscular, dejémoslo a un lado. Tenías Armando González, que venía con mucho mejor ritmo, que es más nueve, juega más el área que un Ricardo Marín, pero decides meter a Ricardo Marín, que si no juega con un nueve nominal, Ricardo Marín como nueve, es un cero a la izquierda. Se ha dicho, siempre se dirá. Él no venía de jugar así, ni en Celaya, ni en ningún lado que haya rendido. Pero bueno. El medio del campo con Víctor Guzmán en una posición que sabemos no te va a rendir. Ni con Pauno, ni con Gago, ni aunque llegue Guardiola, ni aunque llegue el técnico que tú me digas. En esa posición, Guzmán no va. Ahora, ¿todo es culpa de la posición? No es cierto. Guzmán trae un horrible nivel. Guzmán está muy apático en la cancha. Guzmán no le mete al físico como debería de ser. Guzmán técnicamente anda horrible, con mala pegada, con mal... Siquiera pases de trámite. O sea, ni pases de trámite puede dar Guzmán porque son balones perdidos. Lo de Pocho Guzmán es decepcionante y no tenía por qué haberlo metido como titular el día de ayer. Podemos hablar de Leo Sepúlveda, un jugador que lo que poco mucho ha jugado en Chivas no se le ha visto mucho. Tenía mejores variantes. Entonces, el premio a José Castillo por ponerlo en posiciones donde no va y rendir es la banca actualmente. Ese es el premio para José Castillo. O sea, el manejo de Fernando Gago ha sido pésimo, horrible y lo que le sigue. Pavel Pérez, un mes sin jugar al fútbol, en partidos, como parte del jugador profesional, no solo entrenar y lo metes de titular. Un mes inactivo, pudiéramos decirlo, salvo los entrenamientos, que está en forma física y eso. Pero ni ritmo y reitero, un mes sin jugar al fútbol en un partido oficial y lo metes de titular. Lo de Fernando Gago, simple y sencillamente, fue soberbia. Lo de los jugadores en la cancha también. Era lógico que San José Ercoex iba a salir con el cuchillo entre los dientes y con todo, con todo lo que le alcance al San José para sacar el resultado. Y Chivas, soberbio en lo suyo, agrandados. Eso es lo que fue, ¿no? Un equipo agrandado que no tiene ni por dónde serlo. O sea, ¿dónde? Dime tus últimos siete años, Chivas, de dónde sacas lo agrandado. De dónde sacas el venir y hacer menos. Luego, lo más irónico y que te puede dar risa más que coraje. Ayer lo decía alguien en el en vivo. Que es el partido donde mejor le ha ido a Chivas en Leagues Cup. Está bien, de tres partidos que van en este torneo metido con calzador. Pero, qué irónico, ¿no? El Cincinnati te arrolló. Y el Sporting de Kansas City, con lo justo, te ganó en la edición pasada. Hoy, San José con todo, a nada estuvo de ganarte. ¿Y qué creen? Pues sí terminó ganando. Porque se llevó dos puntos y Chivas uno. La hecatombe que se viene es que le tienes que ganar sí o sí al L y Galaxy para poder avanzar. Porque si empatas, por ejemplo, si L y Galaxy empatan con San José y empatan Chivas y Galaxy, se van a la tanda de penales a ver quién va a ser el ganón. No, porque San José tendrá la oportunidad de ese punto extra y todavía el punto extra que se jugaría si empatan. O sea, Chivas, desastroso por donde lo quieran ver. Era ganar, ganar o ganar. En los en vivos previos, en los videos previos al partido, lo decía muy claro. Chivas tiene que ir con lo que tiene, con lo que mejor tiene. Ir a ganar, sin rodeo, sin buscarle. La misma tónica que contra Querétaro, la misma tónica que contra Mazatlán. Pecaron, pecaron y en el pecado llevaste la penitencia. Que es estar ahora azorrillado esperando a ver qué vas a sacarle al L y Galaxy, líder de la conferencia donde está el San José triplicándole los puntos prácticamente. Y que cuando se enfrentó el L y Galaxy con el San José, el L y Galaxy le metió seis pirulos al conjunto de los Airquakes. Entonces, ¿cómo está la situación? El Guadalajara está cerca, muy cerca, de de nuevo hacer un ridículo y mayor a un ridículo del torneo pasado. Porque perdiste con el peor de los peores. Y el peor de los peores, por mucho, porque el peor de la otra conferencia le duplica prácticamente casi los puntos a los Airquakes. O sea, lo de ayer de Chivas, injustificable, un papelón. ¿De qué sirvió el récord? ¿De qué sirvió que fuera la gente? ¿De qué sirvió el apoyo? ¿De qué sirvió esto y el otro? Si en la cancha no lo demuestran una vez más, ¿no? ¿Qué sería de Chivas siendo un equipo competitivo al cien por ciento? Un equipo con una vasta plantilla, ¿no? Porque la percepción está alterada, ¿no? El técnico ha de pensar, tengo una buena plantilla. Hago estos cambios y le gano a los Airquakes. ¿De dónde? Tópate con pared, papá. La realidad es que a Chivas medio justo le alcanzó un once decente. Y la banca luego hablamos, ¡ay! le mueves poquito y más, ¿no? Pero Chivas peca muchísimo. Chivas sigue metiendo a ciertos jugadores que no. Cuando tienes otras variantes. Pero bueno, en fin. El Guadalajara, ¿qué sería de este Guadalajara? 50 mil metieron ayer. ¿No? Cuando no ganas nada, cabrones. No ganan nada estos soberbios. ¿Qué sería de que fueran los ganadores? Equipo competitivo al cien. Que fuera de este Guadalajara. Hubieran llenado el estadio y hasta en las lámparas hubiera gente del Guadalajara. Estuviera agotada las yerces de Chivas ahorita. Estuvieran todo abarrotado. Pero bueno, el negocio de Amaury, continuémoslo. Sigue, no pasa nada. 2-0 al Querétaro. 2-0 al Mazatlán. Que la fiesta continúe. No ocupamos refuerzos. 2-0 al Querétaro. 2-0 al Mazatlán. Que la fiesta continúe. Este equipo. Este equipo. Este equipo ¿qué? Amaury Vergara. Este equipo ¿qué? ¿Para qué está este equipo? Para la liguilla sorpresas y a ver si pin, 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 de rebote, pin, pon, llegamos a una final. ¡Ja, ja! Claro que sí. Pero bueno, vamos con otros torneos más. Siendo el séptimo, séptimo plantel. Vamos. Vamos, 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 vamos. Gracias, Amaury Vergara. Gracias, Amaury Vergara.